Bueno y seguimos buscando más entrevistas para Buenos Días y toda la gente ahí en TVN de Reina de Corazones. Soy Wanda D'Isidoro, estoy feliz de estar con ustedes. Acá haces de mamá de alguien. Soy madre de dos chicas encantadoras y es una novela de mucha acción. Creo que un actor, una actriz tiene que asumir cualquier tipo de metas que le pongan. Bueno, yo soy muy celosa y yo así, epa, yo soy la que le digo, te estoy chequeando. ¿Qué canta tu novio? De todo. Es Ender Thomas y de verdad lo admiro como persona, como cantante y lo amo. Después de Reina de Corazones, ¿qué haces? ¿Vas a coger un break? Tengo planes de boda para finales de año, entonces también creo que voy a estar ocupada en eso. Pero faltan las preguntas rápidas, precisas y concisas. Y me tienes que contestar en una palabra. Hombre. Mi padre. Mujer. Mi madre. Ropa interior. Negra. Tanga y lo dental. Depende. Pie grande o pie chiquito. Grande. Bien grande. ¿Pero a qué te refieres? Yo pensé que era conmigo y que no, es que yo tengo el pie grande. Sí, también era eso, pues. Un besote inmenso y los invito a ver Reina de Corazones. Va a estar buenísima, no se la pueden perder. Bueno, mis queridos compañeros de Buenos Días, para que ustedes nos digan que yo no les llevo nada. Mira, qué mejor que una malvada, que ahora buena. Un besote para cada uno y espero que la próxima vez no sea así en pantalla, sino que sea en vivo. Así que invítenme y ahí estaré. Rolly, Arjimiro. Ya saben, el besito y todo lo demás. Pero el problema es que yo cuando ella dijo que invítenme, yo pensé, era que ustedes iban a venir para que me iban a votar a mí. ¡Ay, no! Besotes, besotes, besotes.